Vamos ahora a detrás de la noticia con el señor abierto el coro, vamos al coro. En minutos con el señor Osvaldo Lampo, la coro es un verdadero falso. Y va a cantar la coro, ¿eh? Bueno, peor que cante Presta, ¿no? Bueno, ayer estaba viendo un diario, Página 12, y me extrañé una columna de un diplomático, Hernán Patiño Meier, ex embajador en Uruguay, y que tenía una aclaración en el diario. Decía, gracias a la Nación, una nota de Horacio Verbisky. Fíjate qué contaba Verbisky. Dice que la nota del ex embajador argentino en Uruguay, la OEA, Patiño Meier, que acompaña esta columna, no fue concebida para su publicación en este diario. Patiño la envió a la Nación a raíz de una columna publicada allí por el uruguayo Julio Sanguinetti. Patiño le quiso contestar. Luego, una semana espera, Patiño recibió una carta del director de opinión del diario. Dice que le pareció excelente la escritura, valioso concepto, pero hay una vieja y discutible norma del diario que prohíbe entrar en polémica para que no se le llene la página con ese tipo de esgrima. Y no se la publica la Nación. A mí me extrañó, porque la Nación es un diario que tiene hojas grandes, ¿viste? Las cartas de lectores están entre la columna de opinión y los editoriales, Morales Solá, Grondona, etc. Y digo, ¿cómo seleccionan las cartas? Fí a leerlas. Mirá lo que publicaba hoy la Nación en las cartas de lectores. Para que tenés una idea del tenor, ¿qué tipo de cartas selecciona y publica? De 2.000, 3.000 cartas que recibe por día, selecciona 10, más o menos 12. Es cuando la Nación selecciona si quiere sus lectores. Él dice qué cartas... ¿Cuáles son los lectores que me gustan? Exactamente. Editorializa otra vez, fíjate. Insultos para todos, dice esta carta. Cuánta impotencia, dice cuánta diferencia con los relatores de otros canales, de la liga inglesa, italiana o española. ¿Hasta cuándo habrá que soportar los insultos para todos? ¿Hasta cuándo el monopolio de la grosería? En la transmisión. Uno de los lectores. En la transmisión de Fútbol para Todos. De Fútbol para Todos. Sobre peronismo, por ejemplo, otra de las cartas. Dice el señor director, a pesar de no ser propia la comparación entre religión y opio, Marx, de haber vivido en la Argentina, hubiera colegido que el peronismo es el opio de este pueblo. Bien, buena onda, tiene. Una frase que la adjudican a Marx, pero que nunca la dijo. Analicemos lo que ha sido el opio. Dice, somnífero, analgésico, causal de guerra, creador de conflictos económicos, no hace falta ser un virtuoso para encontrar el paralelito. La carta que la mandó, King Kong. Otra, dilema estudiantil. La polémica originada por el profesor Skolnik sobre ciencias duras y blandas nos da pista para explicarnos por qué la educación argentina va a barranca abajo. Y dice que, si como la mayoría ha sido un estudiante mediocre, busca carreras donde la memoria importe más que el razonamiento y la lógica. Por eso nuestras universidades, en especial las públicas, producen sin cesar un batallón infinito de abogados, psicólogos y médicos. No hay que estudiar para ser médico, para ser, según, esta carta que selecciona la nación. También sobre inseguridad. Con tal escasez de persona y medios y normativa, dice, el garantismo del que se beneficia quienes delinquen, la conclusión arribada por los vecinos, es que un área, la sección de la nación es mal protegida. Dice que hay, que tiene mucho garantismo quienes deliten. Habla sobre el Estado Único de la Plata, por ejemplo. Dice, ¿para qué lo hicieron? Dice, la jefa del Estado y el jefe de la principal provincia, ¿qué quisieron hacer? No se entiende, salvo la dimensión del pan y circo, o del proselitismo. Pero la gente no es tonta, necesita más patrulleros y menos fuegos artificiales. Dice otra de las cartas. Caramba. Braden Operón, dice así, nuestro canciller Timerman obedece las órdenes de Cristina, para victimizar a Cristina Fernández de Kirchner, antes del electorado, fácilmente manipulable. Cartas en varias ediciones, ¿no? Las cuatro primeras son de hoy. Esta es de ayer y esta es del domingo. También sobre la inauguración del Estadio Único, dice Coliseo Romano. Mientras nosotros tenemos inmenso estadio de fútbol lleno de gente en días laborables, sin la mínima capacidad intelectual laboral, que es el gran problema de nuestras empresas. Alpargata, si libros no, sigue vigente. Las cartas de lectores que selecciona la nación. No le da lugar al diplomático de la OEA, etcétera, pero le da lugar a estos lectores. Sarmiento y Cacciatore. Bueno, está cortada la carta. Dice, luego vino la época decadente de Alpargata, si libros no, retoma la idea. Dice, hasta que llegó un émulo aún no reconocido. Se llama Osvaldo Cacciatore. Primero reivindicó el brigadier, que fue intendente durante la dictadura, interventor de facto. Que construyó durante su eficiente administración 46 hermosas escuelas para que se encuentre... Bueno, reivindicando la dictadura aquí, también una de las cartas de lectores de la nación. Después pensé, ¿cómo se elecciona? ¿Cómo se elecciona? Con esto, con esta gente que selecciona, la gasta de lectores, a Morales Olay y a Grondona lo hacen pasar como jóvenes de centro izquierda, moderados. Son gente demócrata, parecen marxistas.